Dos motocicletas fueron recuperadas en menos de 24 horas en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en uno de los casos en el sector de la calle 7 con Carrera 11, lugar donde funciona un establecimiento abierto al público. El propietario de una motocicleta y empleado del local observa por la ventana que su vehículo no está, dando aviso a la autoridad competente y logrando la captura de un hombre de 31 años de edad. En otro hecho aislado, una persona dejó su motocicleta en el jardín de su vivienda. Al salir tres horas después, su vehículo ya no estaba, siendo recuperado horas más tarde. Se recuperan dos motocicletas en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Es importante mencionar que es capturado un delincuente cuando se hurtaba una de estas motocicletas y en flagrancia se logra evitar este hurto y se logra dar captura a esta persona. Estas motos fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el capturado de la misma manera. En lo corrido del año se han logrado la recuperación de ocho motocicletas, evidenciando una reducción del hurto en motocicletas del 50%. En otros hechos, la policía de Rizaralda logró la captura de dos personas, una de ellas en Belén de Umbría y otra en Santa Rosa de Cabal, ambos con antecedentes judiciales. Hay un caso importante, una captura que se da en flagrancia por el personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el municipio de Santa Rosa. Allí es sorprendido una persona al interior de una carpintería quien estaba hurtándose unos elementos. Gracias a la información oportuna de los ciudadanos y a la reacción de nuestros policías, se logra capturar y recuperar y dejar a esta persona a disposición de las autoridades judiciales.